Vámonos a una mesa de análisis para abordar este tema y le doy la bienvenida con mucho gusto a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad Lazalle, Ciudad de México, y Arlen Ramírez Sureste, internacionalista y académica. Alejandro Arlen, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Arlen, primero las damas. Arlen, ¿es un hecho inédito en la historia democrática de los Estados Unidos un presidente acusado de cargos criminales? Sí, en el caso de los expresidentes es un caso histórico, sin embargo, sabemos que hay una gran cantidad de situaciones y sobre todo de casos en los que estas figuras públicas han sido potencialmente acusadas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bill Clinton, el mismo caso de haber falseado alguna información o haber dado un falso testimonio, que en realidad es el meollo de todo esto. Hay un talón de Aquiles por ahí bastante importante en la parte moral de lo que puede decir una figura pública y sobre todo un cargo como el del presidente de la República. Pero también, por ejemplo, podemos ver en otros momentos de la historia cuando incluso a Nixon se le orilló para evitar justo esto, pero que era muy evidente que tenía cargos criminales. Esto que estamos viendo es histórico, sí, ciertamente, sobre todo por el contexto que viven los Estados Unidos en este momento. Alejandro, ya hace referencia, Arlene, el caso de Richard Nixon, una desviación de recursos para tratar de ahí de favorecer a su partido. El caso de Watergate, que se hizo un escándalo, pero no se fueron sobre Richard Nixon, se retiró y murió tranquilo, digamos. Y luego también Bill Clinton con esa acusación terrible que con una disculpa pública, pues bueno, parece que la libró Alejandro. Pero en esta ocasión, ¿cómo se le pinta el panorama a Donald Trump? Es muy específico el tema de Trump, sobre todo porque, como recordaremos, él compitió para reelegirse y perdió la reelección, ganó el actual presidente Biden. Y en este caso, él ha postulado también el año pasado su iniciativa de volver a buscar la presidencia de los Estados Unidos. Pero en estas condiciones actuales, como tú lo comentabas al inicio del programa, hay varios aspectos que él tiene pendiente ante la justicia. No solo este tema de un pago de 130 mil dólares a una actriz porno, que en un momento determinado lo hizo para que el electorado no conociera de esta infidelidad que había tenido con su actual esposa, sino también está el tema de incitar a la movilización, a la toma del Capitolio. Y en ese sentido, estos acontecimientos le podrían impedir presentarse a la candidatura para el 2024. Eso es lo que lo hace especial este tema, precisamente. Porque, Arlene, se habla de una treintena de acusaciones en torno a Donald Trump, pero no hay cierta claridad. ¿Qué hay al respecto en cuanto a lo que está acusado Donald Trump? Bueno, desde luego que es muy complicado. Ya esta es una maraña legal que se ha construido en torno al caso. Hay que puntualizar dos cosas muy importantes, Alberto, que debes saber tu auditorio. Primero es que a Donald Trump durante todo este tiempo como expresidente no se le ha podido concretar una acusación criminal. En realidad, el cargo por el cual hoy se le mandó llamar no es el pago a la actriz, es la falsedad incurrida en los libros contables del Trump Organization. En realidad, el cargo criminal no es bajo ninguna circunstancia, ni la contratación, ni el pago a esta actriz. Entonces, el cargo criminal radica justamente bajo la ley de Nueva York, el cargo criminal que fue ese talón de Aquiles que permitió a la fiscalía llevar a Donald Trump, sacarlo de Florida y llevarlo a presentarse el día de mañana, es que de acuerdo a la ley del Estado, a la ley de Nueva York, las empresas no pueden modificar sus libros y sus registros contables. Donald Trump le pide a su ex abogado que haga este pago, este soborno, pero además, al momento de empezar la campaña política, se justifica ese pago como un gasto de campaña y se modifican los registros contables del Trump Organization. Esa es la razón por la cual él se está presentando. Hay un segundo cargo que todavía no se conoce y que la fiscal ha dejado la puerta abierta para decir, bueno, hasta que venga el imputado se va a dar a conocer. Eso implicaría, por supuesto, que alrededor de los otros 30 posibles cargos que él puede enfrentar, alguno de ellos que haya sido comprobado, hoy se hizo de conocimiento que posiblemente el FBI pueda retomar el caso de Mar Olago, pero finalmente tampoco está comprobado. Y lo que pasa es que Donald Trump es un personaje construido a partir de muchos escenarios, que tiene bastantes frentes cubiertos, por supuesto, pero que además tiene un respaldo bastante importante en el cual todo esto que ha hecho, que ha sido terrible en la historia de los Estados Unidos, de alguna forma no tiene tampoco una culpabilidad directa que pueda ser imputada y comprobada, comprobada, más que esto que registró que esto sí fue un tema de incluso tener la firma de Donald Trump en el cambio de los registros contables. Entonces, eso en el sistema democrático de los Estados Unidos y en el sistema judicial de nuestros vecinos del norte, eso es grave, alterar cifras, el objetivo para qué era el pago y entonces es prácticamente mentir. O sea, ¿no se le puede solapar a alguien que va a ser presidente o que es presidente el que mienta? ¿Así es, Alejandro? Efectivamente, como dice la profesora Ramírez, en este caso él estaría mintiendo ante los registros contables y sobre todo porque también la ex actriz ha reconocido que recibió el dinero y ha testificado. En ese caso, pues no se puede negar que el dinero se otorgó para un motivo, pero contablemente y electoralmente se le dio otra forma de registro. De ahí que, de convertirse en un acto penal, estaría él teniendo esa responsabilidad. Vamos a hacer una pequeñita pausa de dos minutos, Arlen, Alejandro, porque quiero saber este asunto, o sea, la importancia y el compromiso ante la nación más poderosa del mundo de decir la verdad y de no mentir. Regresamos en dos minutos. Regresamos con el tema de Donald Trump y es que el presidente número 45 de los Estados Unidos advirtió que se avecina una época de potencial muerte y destrucción en caso de ser imputado por el supuesto pago a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio. Y ya como nos explicaron, por mentir, el caso se encuentra actualmente en el jurado de Manhattan. Mañana se va a tener que presentar Donald Trump ante el gran jurado. El político y empresario ya de 76 años dice que si lo acusan mañana esto sería catastrófico para los Estados Unidos. Potencial muerte y destrucción, si me imputan, dice Donald Trump a Arlen Ramírez. Está exagerando el presidente, tiene tantos seguidores. Ya lo vimos de lo que es capaz que todavía no se puede confirmar que él asusó a la gente a tomar el Capitolio en ese capítulo negro para la democracia de los Estados Unidos. ¿Potencial muerte y destrucción? No hay que desestimar los dichos de una persona que ha llegado a articular una gran cantidad de estrategias para perpetuarse en el poder y sobre todo tampoco hay que desestimar los grupos a los que él les está hablando. Los Estados Unidos, hay que recordar, están fundados en una sociedad puritana. La filosofía política de los Estados Unidos está construida en el destino manifiesto, que es una perspectiva totalmente religiosa del Estado. Justamente por eso, y ahí radica el peso de una acusación de alterar, de mentir, pero sobre todo en el dolo. El tema aquí central, la conspiración en torno a esto, es decir, la intención absoluta de haber falseado información, es lo que puede de alguna forma convertirse además en un acto político en este momento. Los seguidores de Donald Trump y muchas personas en los Estados Unidos hoy aseguran que esto, además de no llegar al tema de la cacería de brujas, pero sí de ser un tema político, puede poner en riesgo la estabilidad de los Estados Unidos. Y lo que pasa es que Donald Trump ha hablado, le ha fortalecido el discurso a los grupos ultraradicales en los Estados Unidos. Hoy la supremacía blanca, los movimientos de supremacía racial son justamente, incluso catalogados en Canadá como amenazas terroristas. O sea, sí puede llegar a haber un punto de quiebre bastante importante, sobre todo si al expresidente Trump en alguna forma, pues las condiciones políticas no le favorecen, como él está esperando y como los seguidores piensan. Qué interesante esto que acabas de decir, Arlén, la Constitución y el gobierno de los Estados Unidos se sustenta en principios religiosos. Ellos no tienen temor de decir que Dios nos proteja. Pero Alejandro Martínez, en México no logramos entender esa política. Para nosotros es diferente, incluso muchos políticos mexicanos acusan de hipocresía al gobierno de los Estados Unidos, pero ¿realmente el mentir es tan penado en los Estados Unidos y hacerlo, como dice Arlén, con dolo, con intención? Sobre todo porque él está mintiendo ante las autoridades contables y también ante las autoridades que registraron sus gastos en la campaña, en la campaña que le dio la presidencia en su primera competencia. Y en ese aspecto, como bien lo señala la profesora Ramírez, actualmente él está victimizando su situación, dado que él quiere volver a competir a la presidencia y esta situación se lo estaría impidiendo. También habría que contextualizar que la presidencia de Biden no ha tenido resultados lo suficientemente exitosos para pensar en una reelección del propio Biden. De ahí que esta postura de Trump estaría anulando su posible campaña, de ahí que él tome estas declaraciones tan extremistas para efectivamente azuzar a sus seguidores para continuar apoyándolo para una segunda, una tercera elección, tomando en consideración que ganó la primera, perdió la segunda y estaría buscando una posibilidad nueva de ganar la presidencia. Yo estimo que esta estrategia de convertirse en la víctima le estaría dando más popularidad al propio Trump de la que el propio proceso penal le estaría quitando. De ese tema quiero abordar, pero que cerremos este asunto de las verdades y las mentiras, Arlene. William Clinton mintió también sobre esa relación extramarital que tuvo con su becaria Monica Lewinsky y entonces tuvo que reconocerlo, tuvo que admitirlo y dice, pues fue un error el que haya yo dicho mentiras, pero se le perdonó porque en el gobierno de los Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, al menos en el gobierno, es muy importante decir la verdad. Sí, por supuesto, definitivamente, porque no hay que perder de vista que más allá de que tú mientas frente a una autoridad, el presidente de la República en los Estados Unidos jura sobre la Biblia, no sobre la Constitución. En el acto protocolario de toma de protesta, los presidentes juran sobre la palabra de Dios y todos los actos que están antes o después o en torno a su función pública están guiados bajo la mirada de los principios religiosos. Ese libro que nosotros vemos en el protocolo no es la Constitución, es la Biblia y eso entonces le lleva a un componente moral bastante importante, mucho más fuerte. Los Estados Unidos, si bien son aparentemente un Estado laico, repito, son un Estado fundamentado en la doctrina puritana religiosa de los pilgrims, de estas personas que salieron de Inglaterra a formar las trece colonias y eso ha evolucionado muy poco, es decir, no se han cambiado sus principios religiosos. En el caso de Bill Clinton, por ejemplo, él, igual que Richard Nixon, prefirieron el autoexilio. Ellos se retiraron reconociendo el error y hablando de cara a la nación diciendo me equivoqué, hice esto. La gran diferencia es que Donald Trump no lo ha reconocido y no lo va a reconocer, pero además aquí hay algo muy importante. Si él no lo reconoce, aunque estuviera en la cárcel, él puede ser presidente de los Estados Unidos. O sea, esta condición del juicio, la culpabilidad, el encarcelamiento potencial, no le quitan el derecho constitucional. Ya ha habido dos candidatos encarcelados en los Estados Unidos, prisioneros, cada uno sin el cobijo de algún partido político. No sería la única vez en la cual un prisionero o un recluso con cargos criminales federales puede ser presidente. Incluso tampoco le prohibiría el llegar a la Casa Blanca y tomar posesión. El juicio se suspendería y entonces Donald Trump podría ser presidente de los Estados Unidos. Qué interesante situación, Arlene Alejandro. No pierde sus derechos políticos. O sea, en los Estados Unidos mantienen esa línea de incluso ser imputado, acusado, como dice Arlene, y que siga en el camino. Es algo que aquí no logramos comprender mucho en nuestro sistema político. ¿No es así, Alejandro? Sí, aquí en el sistema político mexicano se suspenden los derechos políticos al momento de iniciar un proceso ante la justicia. No existe esa libertad. Está regulado para que alguien en este sentido no pueda participar de la vida política, ni votar, ni ser votado en el caso mexicano. Por eso comentaba yo hace un momento que esto, en lugar de perjudicar a Trump, lo más posible es que él se victimice y aumente su popularidad entre sus electores. Es que esa situación es muy tropicalizada, por así llamarlo, Arlene, ¿no? Es mucho de esos regímenes donde hacerte víctima te fortalece y que lo vemos en muchos países latinoamericanos. O sea, ¿esa es la fórmula que está usando Donald Trump en estos momentos? ¿A eso se va a aventar? ¿Esa es su apuesta a los 76 años de edad? Definitivamente. Donald Trump escribió un libro en 2015 que se llama El arte de los negocios o The art of the deal. Y una frase súper contundente que se repite prácticamente en todos los capítulos de ese libro. Y es que él dice siempre, dependiendo de la negociación, yo puedo mover muchas variables, pero al final termino saliéndome con la mía. Y esa ha sido la línea discursiva de este personaje desde que lo hemos visto en la vida pública de los Estados Unidos. Donald Trump hoy goza de una popularidad muy importante. Antes de que esto se liberara hace un par de semanas, Donald Trump era el candidato puntero, incluso por personas que no son simpatizantes del Partido Republicano. Eso nos habla de una polarización que él mismo ha fortalecido a través del discurso. Esta victimización y esta construcción de un antihéroe político viene incluso acompañada de un discurso neopopulista. Donald Trump es un neopopulista. Independientemente de que no sea una persona de izquierda, él habla a estos grupos violentados, marginados, que desde su propio discurso, incluso lo dijo un día después de haberse enterado, porque hay muchas inconsistencias en la construcción de este caso, un día después de haberse enterado que lo iban a inculpar, él habló en un rally político y dijo yo soy su salvador y yo soy su recompensa. Y él se ve a sí mismo como, no solamente como el salvador, del sueño americano y de toda esta construcción política, sino que además le está hablando a los grupos vulnerables, le está hablando a las personas que hoy no se sienten parte, no solo de un proyecto político, sino de una nación. Y esas escenas que estamos viendo en Florida o en Nueva York de personas raspandándolo, son personas que se identifican con él en esa victimización y que se sienten además víctimas de un sistema que él ya lo dijo, está colapsado, está deconstruido, pero además está totalmente minimizado después de la grandeza que tuvo los Estados Unidos durante muchísimas décadas. Sí, exacto. Híjole, ahí ya nos abres esa ventana para que entremos al tema de México. ¿Cómo nos fue Alejandro Martínez con Donald Trump? Nos amenazó de que iba a poner un muro, nunca lo construyó, construyó una parte que finalmente ni funcionó, pero su muro fue la amenaza sobre el gobierno de México de poner 26 mil elementos de la Guardia Nacional a que detuvieran a los migrantes, o de lo contrario, nos iba a cobrar aranceles baranceles en nuestros productos que vendemos a los Estados Unidos y ya está ahí todos esos testimonios de que esas amenazas pues fueron reales y México tuvo que aceptarlas. Alejandro, ¿cómo nos fue en general? En términos generales, Alberto, habría que mencionar que el actual presidente mexicano lo ha mencionado en varias ocasiones, que es amigo de Donald Trump. Incluso hay una declaración del presidente Obrador al respecto donde señala que no se le puede impedir a Trump competir ante un argumento legaloide. En ese aspecto, habría que mencionar que México participó en la entrada en vigor del nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá producto de la iniciativa de Trump y que el tema migratorio se llevó a cabo bajo los argumentos de la amenaza migrante, la amenaza de los delincuentes mexicanos bajo los argumentos discursivos de Donald Trump, pero para el mandatario mexicano fue una relación de amistad. Son dos perspectivas sobre la relación México-Estados Unidos. Arlene, ¿cómo valoras tú esa relación Donald Trump en el actual gobierno federal? ¿Cómo nos fue? Nos está yendo muy mal. Yo creo que es uno de los peores momentos en la relación bilateral, no solamente por la tensión diplomática y por los dimes y diretes que se han dado en las últimas semanas. Desde que ha iniciado este sexenio, la relación con los Estados Unidos se ha complicado muchísimo, particularmente en la época de gobierno y de coincidencia con Donald Trump. Y creo que una de las principales complicaciones es justamente la perspectiva de hacer una agenda en la cual los dos movimientos se perpetúen de alguna forma en el poder. Donald Trump lo ha dicho, si no soy yo será alguien cercano y lo hemos escuchado también de este lado de la frontera. Creo que esto nos habla de una crisis de las instituciones, de una crisis de la democracia que se está viviendo en el mundo. Nada más hay que voltear a ver otros escenarios para ver que esto se está replicando y que no son coincidencias. Lo que sucede es que la democracia está desgastada, el capitalismo está desgastado, pero sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas hoy cada vez se dejan llevar con mayor facilidad por discursos mesiánicos que tratan de resolverlo todo. En el caso de Donald Trump lo hemos visto de principio a fin como el mismo personaje, este gran salvador del sueño americano, del hacer el Make America Great Again ha sido algo que ha resonado bastante. Como bien lo decía mi colega, ante la baja de resultados y el escenario bastante complejo del presidente Joe Biden, esto vino a reforzar justamente la idea de que en aquellas elecciones hubo una gran posibilidad de haber fraude. Entonces, hoy hay más negacionistas en los Estados Unidos que niegan rotundamente el resultado de las elecciones en las cuales Joe Biden ganó, pero es todo por este discurso que además ha sido una exposición mediática permanente desde que terminó el cuatrienio de Donald Trump hasta este momento. Ese replicar del populismo en el mundo es el tema que abordaremos más adelante porque la sociedad norteamericana está dividida en dos, muy parecido a lo que está ocurriendo en México. Alejandro Arlen, regresamos en dos minutos. Arlen Ramírez, sureste internacionalista y académica, Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad de la SAI aquí en la Ciudad de México. Vamos a este último espacio sobre el análisis de Trump. Arlen, el populismo, neopopulismo como lo llamaste en los Estados Unidos que se está replicando en varios lugares incluido en nuestro país, ¿era, digamos, necesario ante los fracasos evidentes del capitalismo y de la democracia que tienen un rezago muy fuerte con grandes sectores de la población? ¿Podemos verlo así como optimista el asunto de que lleguen estos personajes para cicatear los sistemas políticos? No, definitivamente no porque eso vuelve a perpetuar estas grandes brechas de desigualdad. Hoy vemos a muchos ciudadanos y no muchos me estoy refiriendo a miles de ciudadanos en los Estados Unidos que tienen que dormir en un automóvil porque no pueden pagar la renta. Vemos la mayor cantidad de desempleo, vemos una crisis de opioides que no se ha podido detener desde la prevención y desde la articulación de estrategias de años. Lo vimos en la crisis de la marihuana con Ronald Reagan y sigue habiendo el mismo debate en el aire. El problema con el neopopulismo Alberto es que la sociedad es el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie del mundo está cansado de promesas pero llega alguien más y le dice que ahora sí y vuelve a prometer y vuelven a confiar. La oportunidad es de los ciudadanos. La oportunidad creo que globalmente está demostrado que mientras los ciudadanos participen más activamente los gobiernos pueden tener mejores resultados. Los Estados Unidos siguen siendo una estructura paternalista en donde se proveen muchísimos programas y ese estado benefactor es el que sigue perpetuado. Lo que vemos con Donald Trump es la construcción de una personalidad de un personaje que le ha hablado a esos grupos que estaban escondidos que no habían encontrado un eco. Entonces, la fórmula así como de repente en su momento en Argentina Eva Perón le hablaba a los descamisados y tenía estas grandes iniciativas populistas de aventar dinero desde la Casa Rosada en Argentina no en Buenos Aires Donald Trump hace algo muy parecido o sea, le habla a la gente olvidada en los discursos promedio de los candidatos y de los presidentes y ese eco es lo que hemos estado viendo en muchas partes del mundo. Esta polarización este desprecio hacia las aspiraciones hacia las otras clases sociales hacia los migrantes eso es lo que ha generado esto este encono social que hoy por supuesto esto es una enfermedad del tejido social que difícilmente se recupera con otro candidato. Alejandro Martínez ¿cómo ves esta situación? El neopopulismo los populistas ¿es el nuevo camino que está tomando la humanidad? En términos generales es un fenómeno que no solo se replica en Estados Unidos en América Latina también en Europa es decirle al pueblo lo que quiere escuchar y de esta forma cautivarlo al propósito yo agregaría algo en el tema de Donald Trump no habría que tomar en consideración habría que tomar en consideración perdón que él es alguien fuera del sistema lo llaman los politólogos un outsider él nunca había tenido una participación en la vida política de los Estados Unidos hasta que en el 2015 él lanza una entrevista una conferencia de prensa donde dice voy a buscar la candidatura del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos no había tenido experiencia en temas de política local legislativa en ninguna otra incluso hay también referencias donde él había aportado recursos a las campañas tanto de los demócratas como de los republicanos como un hombre de negocios como una aportación para que ganara uno o ganara otro y él se encontrara en un estatus acorde con el triunfador pero la iniciativa que él toma es precisamente de alguien que fuera del sistema de ahí que ese discurso para cautivar al pueblo sea de alguien que no ha vivido del sistema político un politólogo alemán del siglo pasado Max Weber por ejemplo señalaba que los políticos viven de él de la política o viven para la política en este caso Donald Trump quedaría en el segundo argumento él es millonario y quiere participar de la vida política pero no para enriquecerse como podría ser el caso de alguien que viva de la política esa es otra característica que yo resaltaría de este personaje este personaje Arlén hay que reconocerle que lo que se propone lo logra y estos mensajes mesiánicos que también los hemos visto por acá pues lo logran pero son un peligro para su país son un peligro para la humanidad no definitivamente a partir de todos estos discursos que él ha articulado y que ha encabezado hemos visto atrocidades de intolerancia pero también movimientos de estos grupos extremistas tanto por el uso de las armas tanto para imponer la supremacía racial pero también hay grupos hoy neonazis en los Estados Unidos apoyando a Donald Trump o sea es una herencia tóxica y lo más interesante de este personaje Alberto quizá es que Donald Trump ya demostró que el trumpismo permanece y está ya en la escena política más allá de él mismo más allá de Donald Trump el trumpismo hoy es una amenaza para la estabilidad y la democracia de los Estados Unidos sin duda alguna todo lo que hemos visto en las escenas diferentes estados viviendo estos rallies a favor de la supremacía racial y en contra de los migrantes pero además en contra de las minorías de las mal llamadas minorías en los Estados Unidos pues hoy tienen un eco bastante importante sobre todo en los jóvenes es lo más preocupante entonces este tipo de liderazgo lo vemos por ejemplo lo que está pasando en Israel como también Netanyahu lo que pasa no en Italia ahí se nos fue por momentos Arlene pero Alejandro si hay un peligro de que estos mensajes populistas termina Arlene por favor te perdimos un poquitito adelante gracias no solo que sí efectivamente son una gran amenaza son puntos de mucha atención sobre todo porque a quien han cooptado han sido a los jóvenes entonces este trumpismo y estas ideologías tan tóxicas hoy tienen una gran posibilidad de seguirse repitiendo conforme van pasando las generaciones porque el impacto principal que tuvo Donald Trump no es en las personas mayores sino en los jóvenes porque Alejandro los políticos pues bueno parte de su esencia es pues mentir lanzar discursos donde pues bueno muchas veces no se cumplen pero hacerlo de manera sistemática como presidentes como Donald Trump lo ves peligroso para las sociedades en el futuro sobre todo porque este discurso populista neopopulista donde le dice al electorado a la población lo que quiere oír y a partir de ahí los encanta en sus estrategias obviamente que no cambia la realidad de la población porque al final de cuentas el populista está de acorde con la élite efectivamente a mí también me gustaría resaltar un tema en cuanto al trumpismo el partido republicano ha sido rebasado por este personaje Donald Trump no habría que olvidar que la fundación del partido republicano es en el siglo XIX a mediados del siglo XIX y al primer presidente que postula el partido republicano es Abraham Lincoln y su discurso precisamente que promoverá la guerra de secesión ante la abolición de la esclavitud en ese aspecto el partido ha ido evolucionando y en un momento determinado con la llegada de Donald Trump yo me voy a atrever a usar la palabra estaría involucionando a un partido populista que obviamente que tendría ese núcleo de votantes en la población blanca de los estados que tendría ese apoyo hacia este personaje que situación tan interesante desafortunadamente se nos acabó el tiempo Arlen Alejandro muchísimas gracias muy muy interesantes todos sus conceptos porque mañana vamos a ver historia es la historia de los Estados Unidos la historia del mundo y a ver que sucede con el trumpismo con estas políticas tóxicas con esto neopopulismo y esperemos que de todo esto pues bueno surjan nuevos modelos para beneficio de la mayoría gracias Alejandro Martínez gracias Arlen Ramírez por haber estado con nosotros muchas gracias buenas tardes a todos gracias ahí está el tema muy interesante lo que va a ocurrir mañana en los Estados Unidos imputado el presidente Donald Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos vamos a ver qué resulta de esa situación regresamos en dos minutos